Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y esto es El Mundo a Mordidas. El día de hoy venimos a enseñarles una comida nueva que es muy coreana y muy popular, ¿no? Así es, se puede decir que es parte casi de la comida rápida, no es exactamente como una que sella es de la esquina, pero muchos estudiantes y gente joven suelen comerlo. Claro, esto se llama Dak Galbi, que básicamente es como un arroz con pollo frito y le puedes poner como muchos toppings. Para esos toppings pueden ser queso, cebolla, dog, ramen, mil cosas. Les vamos ahorita a enseñar, estamos en una cadena muy famosa que hay en todos lados en Corea que se llama Yugane y vamos a verlo. Ya ordenamos, ordenamos el platillo básico y una orden de Topoki extra, pero este Topoki es un poco diferente. Entonces ahorita Diana les va a explicar un poquito qué trae el platillo que pedimos y más o menos cómo es el Topoki extra. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este que pedimos es que nosotros preparamos. No es cierto, alguien lo viene a preparar por aquí muy amablemente. Básicamente tiene dog, tiene alga, tiene cebolla, tiene arroz frito, este lo pedimos con ajo, tiene col y tiene pollo, aunque el pollo yo escasamente lo veo, pero bueno, ya saben cómo es esto. Y además de eso, pedimos un platillo para acompañar, que es este, que es Topoki, pero es especial porque ahorita les vamos a mostrar este Topoki es más largo. Y aparte de eso, aquí gratis pueden ustedes agarrar la ensalada, que esto es muy popular en Corea. Y a la ensalada le ponemos este aderezo, que ya no le gusta. Esta es sopita, esto es, eh, radish, rábano, nuestro platillo principal, Topoki, ensalada y kimchi. Les voy a enseñar este Top que es más largo, aunque muchachos al restaurante me vean raro. Y si se dan cuenta, esto es como si fuera plano, como si hubieran aplanado el cilindro que usualmente es el Top. Oye, pues lo agarran y se lo comen. Mmm, sabre como que es mi queso. ¡Suscríbete al canal! Diana ya va a probar su platillo a ver qué tal. Ya que está servido, bueno, pues ya tenemos que quitar el rabo, el pico delicioso, que huele muy recalmado. Si tiene queso hay que tener cuidado. Está buena mucho. Está un poco, pero está bueno. Vamos a probar ahora. Se dan platitos chiquitos, porque obviamente como es para toda la mesa, cuando veis con tus amigos, para que no todos metan la cuchara de una menina. Se siente el ajo, pero está súper rico. Es como... Si tienen el top de arroz frito y no les gusta el kimchi, esta es una opción. El top es otra cosa como interesante, porque usualmente es como... pues ya les dijo Diana, ¿no? Como un cilindro, pero este es como... como aplastado. Está rico porque el top normal viene como en una salsa muy muy espesa, y este viene como... como en caldito. Entonces, está mejor no pica tanto y como que está más ligero. Y la sopita... Está rica porque no sabe como a pura salsa, como el top, el top normal. A probar. Me voy a meter el bocado más gigante del mundo. ¿Crees que pueda? Este también tiene queso, este top de arroz frito. Ya no pudimos más. La verdad es que esto que queda parece poquito en la pantalla, pero es la mitad de lo que teníamos, miren. Eso. Vean cuánto top nos queda todavía. Pero vean la cara de Diana, ya me morí. Ya no puedo. Yo tampoco ya no puedo, entonces... Le vamos a parar antes de morir y ya nos vamos a ir. Así que esto les va a rendir muy bien, como para tres personas o hasta cuatro tonos. O si tienen mucha hambre, vengan solos. Como que es todo esto. Bueno, pedacitos de kimchi, esperemos que les haya gustado esta comida y que se les haya antojado. La verdad es que esta sí es una que nos gustaría que se les antojara porque está muy rica. Sí, está súper rica, es algo que nos gusta mucho, que si bien no comemos cada semana, solemos comerlo pues seguido. Y cuesta la porción, digamos, por persona, seis mil wones para cada quien, que son como seis dólares. Y te llena bastante, porque aparte hay muchas cosas que puedes comer al lado, como los rábanos, la sopita, la ensalada. Y el topo aquí cuesta tres mil quinientos, que es como tres dólares más o menos. Sí, está súper bien y si vienen a Corea, creo que sí es como uno de esos platillos que quieren probar. Porque no es un sabor muy fuerte que digan, ay, muy desconocido. Sí, claro, si vienen de México, sobre todo, les va a parecer como familiar y rico. Y bueno, de este restaurante en particular, tienen muchas franquicias como por toda la ciudad o por toda Corea. Pero igual es algo que hacen en restaurantes coreanos normales. Claro, está muy rico y si tienen oportunidad, pruébenlo. Díganos si se les antojó. Así es, esto es Double Trouble Approved. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. Y también los dejamos en la caja de descripción. No se olviden darle like al video si les gustó y suscribirse. Compartirlo con todos sus amigos para que se les antoje. Y nos vemos en el siguiente El Mundo de Mordidas. ¡Pián!